Música Bueno, ahora si vamos a comenzar Como ven, yo en este sentido donde están los cierres puse cinta de enmascarar Quiero recordarles que lo que vamos a hacer es reciclar una cartera que es viejita y vamos a hacerle un diseño de Animal Tee Para esto vamos a utilizar esmalte acrílico de la línea Eterna Es muy fácil, muy sencillo de hacer Solo ponemos cinta donde está el cierre De esta manera cubrimos, que no que nos manche Ahí está Bueno, lo que vamos a hacer antes que nada va a ser con una esponjita le vamos a pasar esmalte acrílico color marrón claro o ocre Tomamos la esponjita y vamos a comenzar Comenzamos Podemos dejar una parte del color que nosotros deseamos en este caso es negro Yo voy a comenzar por aquí Acá también tiene una chapita se lo tapé y así vamos a hacerle a todo a toda esta bandolera que tiene que tiene frutanito Así la dejamos secar y luego de que se se que le vamos a pasar otra más Una vez que lo tenemos pintado de marrón claro o ocre Lo que vamos a hacer es preparar un color Yo para esto utilicé esmalte sintético perdón esmalte acrílico de la línea eterna un rojo de cadmio o cualquier rojo amarillo lo vamos a revolver y luego le puse una pizquita digamos un chorrito nada más de azul del azul que tengan Como ven nos está quedando un bordo no nos está quedando un marrón vamos a agregarle azul Podemos utilizar un stencil o también podemos utilizar depende de lo que vamos a hacer Yo voy a hacer unos similio pardo pero podemos como ven hay diferentes tipos de stencil acá hay uno tipo como para hacer para el leopardo que este es el que voy a usar lo vamos a poner así y con una esponjita con la misma que habíamos usado vamos a darle tostote Una vez que lo tenemos ahí lo vamos a sacar y nos va a quedar de esta manera como ven acá se me une un poco no importa lo que voy a hacer es mostrarle como se hace a mano tomamos un pizel redondo y vamos a empezar a hacer manchicas son manchas que después las vamos a ir aclarando en el centro y vamos a ir formando este animal esmalte acrílico podemos usarlo sobre vidrio metal cartón yeso cuero o seguir cuero cuero ecológico como este hacerlo a mano queda muy bien y con esta técnica podemos reciclar lo que se nos ocurra el esmalte acrílico es muy resistente a la humedad deja un brillo satinado muy bonito muy bien ahí lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es jugar el pintor tomar acrílico blanco y lo vamos a mezclar con esta mezcla le vamos a agregar un poquito de ocre y vamos a comenzar a ir por dentro solo le vamos a solucionar solo poniéndole más claro por dentro solo saltando así ponciendo con el pincel lo que hacemos es aclarar un poquito el centro para darle un poquito de volumen y así hacemos con todo con todas las manchas lo mismo vamos a hacer de este otro lado una vez que hicimos esta parte vamos a tomar el esmalte acrílico color negro y vamos suavemente a contornear contorneamos esta manila con paciencia estoy utilizando el pincel redondo número uno también pueden usar un liner están acostumbrados a pintar un liner lo tenemos ahí ya lo dejamos secar ahora quiero mostrarles como podemos hacerlo en un par de zapatillas viejas vamos a sacar esto vamos a dejarlo secar y acá tengo la zapatilla en este caso vamos a pintar solo lo que es la trompa de la zapatilla y es la misma técnica pero en este caso lo vamos a hacer con esto esto después le pasas un trapito y queda como y ahora lo que voy a hacer es pasarlo a la goma y le vamos a pasar unas dos manos vamos a antes de seguir con la cartera lo que vamos a hacer es darle otra mano vamos a darle otra manito los colores que tienen que tener es marrón claro rojo azul y amarillo y el negro por supuesto muy bien ahí está le vamos a pasar la manito para que quede mucho mejor primero le pasamos este color que si se pasa no pasa nada porque pintamos después la parte de la suerte vamos a dejar que se quede muy bien muy bien vamos a continuar con la cartera acá tengo la cartera vamos a sacarle toda la cinta le sacamos toda la cinta la que está la que está ahí le sacamos esta otra entonces vamos a correr un poquito esto vamos a tomar el mate acrílico color negro y vamos a tomar un pincel que sea un plano pero que sea un pincel con un número bastante chiquito vamos a tomar este número 2 este es el pincel que es chiquitito y vamos a ir pasando con mucho cuidado cerramos el cierre y pasando miren como renovamos enseguida una cartera lo que tiene es el mate acrílico que deja ese brillo al cuero pero también si quieren le pueden pasar alguna pomada incolora acuérdense de antes de empezar a limpiar perdón antes de empezar a pintar la cartera acuérdense de limpiarla muy bien con algún desengrasa o alcohol acá lo que podemos hacer para no tener problemas es colocar alguna cinta y se enfucia no pasa nada lo limpiamos rápido esto así como está lo vamos a dejar secar y ahora sí lo vamos a dejar secar acá tenemos también podemos sacarle que está la chapita y la partida ahora vamos a pasar a hacer con stencil con stencil tomo la esponja con el mismo color que preparamos marrón oscuro vamos a hacer de esta manera una vez que lo tengo ahí levanto y me queda ahí lo mismo voy a hacer con la parte de atrás una vez que lo tenemos ahí lo vamos a dejar secar vamos a hacer vamos el trabajo espero que les haya gustado la idea un beso grande y nos vemos muy prontito chau 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 Gracias por ver el video.